I will be. Yo seré, estaré. You will be. Usted será, estará. Tú serás, estarás. You will be. Ustedes serán, estarán. He will be. Él será, estará. She will be. Ella será, estará. It will be. Será, estará. We will be. Nosotros seremos, estaremos. They will be. Ellos serán, estarán. I will be. You will be. He will be. She will be. It will be. We will be. They will be. Futuro de to be. A cup of coffee. Una taza de café. A cup of tea. Una taza de té. A drop of ink. Una gota de tinta. A drop of oil. Una gota de aceite. A drop of water. Una gota de agua. A cry of fear. Un grito de miedo. A cry of protest. Un grito de protesta. A look of approval. Una mirada de aprobación. A look of love. Una mirada de amor. A look of fear. Una mirada de miedo. A look of surprise. Una mirada de sorpresa. English español. I sent. Yo envié. You sent. Usted envió. Tú enviaste. He sent. Él envió. She sent. Ella envió. We sent. Nosotros enviamos. You sent. Ustedes enviaron. They sent. Ellos enviaron. English español. English español. She is angry. Ella está enojada. He is very good. Él es muy bueno. I am happy. Yo soy feliz. He is very healthy. Él es muy sano. I am ill. Yo estoy enfermo. He is very old. Él es muy viejo. I am poor. Yo soy pobre. They are in the house. Ellos están en la casa. He is English. Él es inglés. Él es inglés. Él es inglés. Él es inglés. Él es inglés.